La Pasión de Cristo Es la mamá Es la que sufrió cuando él iba cargando la cruz y todo lo demás Ajá, sí, todo lo demás Luego, esta otra planta, ¿qué es? Esta se llama mostaza Ah, es la mostaza, ya Es la famosa, la semilla más pequeña, pero que crece muy grande ¿Sí? Sí ¿Tiene algún significado aquí en su altar? No, eso, pues, de tenerla yo creo que sí, pero yo no sé ¿Hace cuánto tiempo? ¿Pone usted el altar a la Madre Dolores? Uy, pues que yo lo ponga ¿Cuánto será? Yo creo que como unos 40 años ¿40 años? Porque siempre sí, más sencillito en la casa Claro, claro Pero sí, yo creo ya, porque aquí ya tenemos 21 años ¿21 años? Sí, no sé ya ¿Y siempre lo pone? Sí ¿Aquí? Aquí no, tenemos poco tiempo poniéndolo aquí afuera Pero lo ponemos allá ¿Lo ponían allá? No, acá en... ¿En el andador? Sí Oiga, y el agua es horchata y jamaica Ajá, yo nada más doy horchata y jamaica Usted nada más da horchata y jamaica ¿Pero tiene algún significado? Sí Pues sí, según tiene que ser horchata, jamaica y limón Ah, de tres De tres Horchata, jamaica y limón Limón ¿Sabe usted por qué? Pues a ver si me acuerdo Esto significa, bueno ya de que dar el agua Son las lágrimas de la Virgen Sí Lo de la sangre, la pureza y la del limón No me acuerdo La esperanza aquí Sí, por eso Por el verde, ¿no? Que es la esperanza Eulalia San Antonio, muchísimas gracias y felicidades Porque ya esta tradición de la madre Dolores Se ha ido veniendo, perdiendo Así es que muchas felicidades Gracias Por conservar esta tradición Sí, pues es que desde mi abuelita Que ella lo comía y ella me regaló esa Virgen Y ojalá que usted le enseñe ¿Tiene hijas? Sí Hijos Ojalá que ellos aprendan a esta tradición Sí, pues sí les digo que a ver si ellos Les siguen, les gusta y les siguen Claro Claro Sí, pues sí les siguen